Inicio aquí mi campaña porque Fresnillo es la ciudad donde la gente siente más miedo a la delincuencia. Según el Inegi, el 96% de las personas de esta ciudad se sienten inseguras y no es para menos. El ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. El ejército y la marina son un referente de entrega a la patria y de lealtad a la constitución. Especialmente iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y amenazan a los ciudadanos, así como las que atacan a las personas en las carreteras. ¡Se les acabó el negocio! ¡Ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos!